Leyenda. Los colibrís de la cuchilla. Los mayas relatan que al terminar los dioses de crear todo lo que existe en la tierra, se dieron cuenta que no había un ser que llevara los deseos y pensamientos al mundo. Como ya no contaban con barro y maíz, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha chiquita que al soplar se convirtió en el colibrí, el pájaro más pequeño e inalcanzable para los hombres por su rapidez, capaz de aletear ochenta veces junto a una flor sin mover un solo pétalo. Él traerá los buenos deseos y amor que te envían las personas. Por eso, si un colibrí se acerca a ti, no trates de atraparlo y piensa buenas cosas deseando el bien para todos. Así, el mundo será un lugar mejor. Gracias. 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 Gracias.